En el Partido de la Matanza, una comunidad organizada de miles de familias lucha por el presente y por el futuro de sus hijos e hijas, colegio, capilla, club, casa de abuelos, jóvenes, mujeres, hombres y más, el hogar de Cristo y la vida como viene en el corazón. Bienvenidos a la Parroquia San José. Hoy presentamos Jardines y Primeras Infancias. Hace seis años en Zaspetesburgo y en Puerta de Hierro abrimos dos espacios de primera infancia que llegaban para resolver un gran problema. Las familias no tenían un lugar donde sus hijos e hijas reciban calidad educativa. La necesidad es casi la primera, como hacer que ellos y ellas crezcan con cuidado y con educación. Así, nuestros primeros privilegiados se fueron abriendo paso y la comunidad se fue empujando y los jardines se fueron abriendo. Hoy contamos con cuatro jardines de nivel inicial y dos centros de primera infancia. Seis jardines, sí, seis jardines. A los dos primeros se sumaron Medalla Milagrosa en Ciudadita y San José en el Barrio 17 de Marzo, Carlos Mujica en el Barrio Nicol de Virrey del Pino y Virgen de Itatí en el 17 de Marzo Vis. ¿Qué cómo están los chicos? Así. Más de mil chicos y chicas y más de 100 maestras, profes y cocineras están acompañando. Acá están los más pequeños. Acá estamos los que sembramos el futuro con una semillita de amor en el presente.